Días tristes, nos cuesta estar muy solos Buscamos mil maneras de vencer la estupidez A veces crisis, es tiempo de escondernos Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez Pero son las ocho y has salido Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio solo queda un poco más Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese medio de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Ahora es tiempo de pensar y ser paciente Confiar más en la gente, ayudar a los demás Mientras tanto, nuestro cuidan los pacientes Un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán Pero son las ocho y has salido Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio solo queda un poco más Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese medio de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Y después de pasar la cuarentena Habremos hecho un puente y unidad Mi puerta al empezar la primavera Y la tuya que el verano me traerá Volveremos a juntarnos, volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese medio de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos El viernes y el viernes Gracias.